Queríamos terminar simplemente con dos avisos y un contenido. El contenido es un poco dar cuatro conclusiones de cada una de las ponencias de hoy para irnos a comer con todos los conocimientos básicos fijos en la cabeza. Me he permitido ir tomando notas durante el transcurso de la mañana en mi móvil y así de sencillo lo vamos a hacer. Yo os diría que de la ponencia que ha presentado el doctor Guillermo Álvarez Calatayud destacaría que él ha hablado como es pediatra evidentemente. Los niños con autismo tienen una probiota diferente. Esa es una idea con la que nos quedamos hoy y que yo no conocía. Y trabajando sobre esta cuestión de la probiota de los niños con autismo podemos mejorar algunas cuestiones de su salud. Incluso podemos mejorar algunas cuestiones vinculadas al comportamiento. Hemos descubierto ese eje cerebro-intestino que muchos desconocíamos y que nos puede dar alguna clave que ayude a mejorar la situación y la calidad de vida de las personas con autismo. Hemos visto que algunas investigaciones con ratones mostraban mejores resultados inmunológicos cuando se introducen probióticos y podría mejorar también algunas cuestiones vinculadas a la comunicación. Con lo cual, el doctor Álvarez Calatayud nos ha abierto una puerta muy interesante, una ventana muy interesante hacia la nutrición, los probióticos y el autismo. Nos ha dado alguna pincelada más escatológica, como los trasplantes fecales, pero es una cosa que hemos aprendido y hemos visto que también se disminuyen molestias, dolores y se atajan algunas dolencias gracias a este curioso trasvase de bacterias. Y, bueno, pues creo que es un contenido muy interesante. La doctora Moreno nos ha hablado sobre el estado de algunas investigaciones que lleva adelante CiberSAM, esta red de investigadores, y nos ha venido a decir que las causas genéticas son muy importantes, que nos pueden ayudar a establecer incluso tratamientos, como también ha subrayado la doctora Arias más adelante. Nos ha dicho que, por el momento, los ensayos son cortos, las cohortes que ellos dicen a los grupos de investigación son todavía poco numerosas. Aquí, en esta mañana, ha habido ya varios llamamientos a la solidaridad de las familias de personas con autismo para prestarse voluntaria y gratuitamente a un estudio, a participar dando muestras para esta recolecta de material genético. Y desde la Federación, desde luego, intentamos que esto sea lo más rápido y mayor posible. Hemos visto que hay avances actuales en campos como lo dietético y lo nutricional, como también nos ha hablado en la anterior ponencia. Nos ha hablado de la línea que se está trabajando sobre el estrés oxidativo y el proceso inflamatorio que parece que acompaña siempre al autismo. Y ahí estaba la esperanza del omega-3, que nos suena un poco a anuncio también de yogur, pero parece ser que también puede haber una mejora en la permeabilidad de las membranas y se está trabajando en cosas que seguramente dentro de un tiempo serán tratamientos establecidos desde la comunidad científica. El tema del trastorno del sueño, que también comparte con otros trastornos, como el TDAH y, bueno, iniciativas como el doctor TEA. Tenemos aquí también a Leticia Boada, la psicóloga de AMITEA, que también participó muy importantemente en este proyecto de sensibilización y de información. Nos ha dado Carmen Moreno un argumento más para decir que las vacunas no generan autismo. Incluso nos ha dicho que en algunos ámbitos puede considerarse un factor protector. Por lo cual, unido a cuestiones de salud pública, como el famoso caso de difteria, nos hace posicionarnos con la comunidad científica mayoritaria. Respetamos a la comunidad científica minoritaria, pero evidentemente hacemos un llamamiento a que es mejor prevenir que curar y nunca mejor dicho. Y nos ha dado un poco cuatro líneas sobre qué es CiberSAM y la importancia que tiene como red de investigadores que devuelven a la sociedad todos los recursos que a ellos se les confieren para que investiguen. El doctor Posada también nos ha dado una muy importante y primicia visión de lo que va a ser este registro nacional de TEA, unido a programas que la Unión Europea está poniendo en marcha, como SEAS-DEU, esa situación del autismo en la Unión Europea, lo que ha supuesto las ayudas COST para mejorar el estudio científico sobre detección temprana. Lamentamos que en el caso de Madrid haya habido que abandonar esta investigación porque no haya una rápida reacción de la atención temprana. Además, coincidimos totalmente con el doctor Posada de que flaco favoraremos a las personas con autismo si les damos un diagnóstico rápido y los tenemos un año en el dique seco de la intervención. Eso es algo intolerable y eso es algo que estamos cotidianamente, creernos, poniendo encima de la mesa de las consejerías afectadas o responsables, mejor dicho, porque no puede ser que diagnostiquemos el autismo y luego dejemos a la familia con el diagnóstico en su casa. Hay que activar nuevos recursos para la atención temprana, hay que incentivar que las familias tengan acceso a recursos públicos y gratuitos y de calidad para intervenir en esta fase de máxima plasticidad cerebral y nos ha venido muy bien que una autoridad como el doctor Posada nos lo diga y nos diga que incluso líneas de investigación se tienen que detener porque no tiene sentido invertir en investigación para que luego los servicios no se acoplen. Por favor, eso se lo trasladamos constantemente a nuestros políticos. Nos ha hablado de este proyecto ASDEU y de todo lo que la gente implicada y desde luego como entidad que agrupa asociaciones de autismo nos ofrecemos, doctor Posada, para colaborar en la medida de nuestras posibilidades en todas esas tareas de recopilar información tan importante. Y finalmente la doctora Arias, como recordáis, nos ha hecho tres preguntas. ¿Hay base genética en el autismo? Y la respuesta ha sido que sí. ¿Qué importancia tiene la heredabilidad en el autismo? Y nos ha dicho que es una importancia que hay que tenerla en cuenta, que es importante. ¿Qué genes son los que intervienen en la aparición del autismo? Y nos ha hablado de que la variabilidad es muy grande. Nos ha hablado de las alteraciones representativas, como el X frágil o las copy number variants y mutuaciones puntuales y la variabilidad común. Es un mundo complejo, pero le queremos agradecer que haya hecho el esfuerzo de ponerlo en un lenguaje que todos hemos podido comprender. Nos unimos a ese reto de que hay que triplicar el número de personas que se prestan a conceder datos genéticos para los estudios. Y si hay que llegar a 100.000 en 2020, pues a 100.000. Hay que empezar ya hoy a captar a esas familias y a la población que sea sensible a que los estudios son los que nos van a dar la respuesta ante el autismo. Y concluía la doctora diciendo que el análisis genético va a mejorar el diagnóstico, va a permitir anticipar la atención temprana, siempre que nuestros gestores así lo permitan. Y les hacemos un llamamiento desde aquí. La investigación tiene que incidir en los genes candidato, estudiarlos según sus actuaciones en cada individuo. Hay que incrementar las muestras, hay que pasar de una secuencia solo del exoma a todo el genoma, cosa que también es un desafío muy importante. Hay que investigar el rol de otras moléculas que están actuando en el paso entre genotipo y fenotipo y obtener esos biomarcadores que den pie a un tratamiento personal. Y nos ha dicho también que hoy en día hablar de un tratamiento individualizado en función del genotipo es todavía ciencia ficción, lamentablemente, pero esperemos que en el futuro sea ciencia real. Y bueno, esto ha sido todo lo que hemos aprendido esta mañana. Creo que es mucho. Os recuerdo muy importante que a partir de un futuro muy cercano a la semana que viene, esperemos, o la siguiente, porque nuestros medios son limitados, todo lo que aquí se ha dicho lo vais a tener disponible en nuestro canal de YouTube. Vamos a hacer, como siempre, un artículo de cada una de las ponencias y vais a tener la oportunidad de volverlo a ver, darle para adelante, darle para atrás, grabar, tomar nota de los datos. Y si cualquier persona tiene cualquier duda con respecto de las ponencias, nos ponemos a vuestra disposición para aclararos o incluso para haceros de intermediarios con los ponentes si es que os ha quedado alguna duda. Y bueno, creo que son muchos contenidos. Creo que hemos mejorado el conocimiento del autismo en esta mañana, que era el objetivo primordial de esta jornada. Y simplemente os quiero trasladar nuestro máximo agradecimiento por seguir a la Federación, por colaborar con nosotros viniendo y, sobre todo, con el trabajo que haréis a partir de mañana de difundir lo que aquí habéis aprendido. Así que muchísimas gracias y nos haremos una foto de familia con ponentes y demás aquí en el escenario cuando termine de hablar. Así que un aplauso y gracias por todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!